Les cuento que esta ruta ha estado colmada de grandes aprendizajes porque somos muy conscientes de lo importante de esta apuesta, somos muy conscientes de la necesidad que tiene nuestro país y el mundo de tener nuevos programadores que aporten su creatividad y el talento colombiano necesitaba este chance de hacer presencia en toda la innovación tecnológica. Estamos muy conscientes de que por medio de este proyecto vamos a entregar a esta generación las herramientas necesarias para enfrentar la nueva revolución tecnológica y a su vez estamos también convencidos que esta generación va a replicar a las generaciones venideras. Así que es bien inspirador, es bien bonito hacer parte de este proyecto y estamos felices de afrontar el reto. Un saludo muy especial desde Medellín. Gracias. 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 Gracias.